muy buenos días qué placer estar aquí cazadores de historia radio cultura diego barovero quien les habla eduardo lazari cómo le va don diego bien eduardo cómo estamos buen día muy bien una vez más acá en los estudios de radio cultura como todos los martes a la media mañana vos sabés que ayer lo vi en un reportaje muy lindo y uso la palabra lindo con con toda la intención a julio maría sanguinetti que tiene esa sabiduría estuvo en el programa televisivo de carlos pañi y dijo que a él le fascinaba la argentina porque lo que en el mundo son hechos aislados aquí cada hecho es una novela extraordinaria bueno es un gran escritor así que tenemos invitado tenemos invitado hoy vamos a charlar con gustavo dalmazo que voy a delegar en voz diego su el currículum vitae no sé si tiene algún sector dedicado a prontuario pero lo sabremos ahora porque no sé porque me 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 endilga esa responsabilidad apenas lo conozco hace unas unas décadas al profesor gustavo dalmazo además la singularidad historiador profesor de historia escritor autor de varios libros de importantes libros de sobre todo historia política del siglo 20 las figuras de los importantes militares que tuvieron liderazgo político uriburu pero en la anuncia entre otros me estoy olvidando seguro de algo pero con gustavo además compartimos el ejercicio de la docencia en el colegio nacional buenos aires y teníamos un curso que compartíamos y cuando yo salía él entraba o al revés y entonces tenemos ahí también el grato recuerdo de de los claustros del del histórico colegio nacional así que bienvenido gustavo como te muchas gracias buenos días gracias por la invitación me parece que tenemos que escuchar algún audio que nos ha preparado nuestra extraordinaria producción a cargo de josé luís sorci y pato gonzález con el testimonio del coronel cabanillas una parte oscura del país ha quedado de velada pero el protagonismo principal en la devolución del cadáver de eva perón lo tiene usted como se entera usted dónde estaba eva perón cuando sucedieron los episodios de septiembre del 55 yo quedé muy arrimado enredado no sé qué con la gente que actuaba en el gobierno en el plano superior fui nombrado jefe granadero tenía una gran amistad con manrique el general alamburo tuvo una gran deferencia de tratarme como amigo manera que tenía mucha intimidad compartía mucho de sus conversaciones sus diarios sus inquietudes de aquel entonces yo estaba interiorizado el tema sabía del lugar exacto como yo había algunos que también sabía pero creo que ninguno tenía el completo la versión completa la tenía cabanillas el coronel eduardo cabanillas sabía el lugar en que estaba exacto sí una de las intervenciones que yo tuve para colaborar en ese esfuerzo el esfuerzo de la consecuencia de una orden que diera aramburo vamos a volver para atrás un poco después fue ponerlos en contacto con un sacerdote muy amigo mío y a través de eso me fui enterando todas las cosas incluso haciéndole parte yo también y a través de la colaboración de la de esa orden de la cual pertenecía este sacerdote se efectuó el entierro allá en milán a qué parte dijo usted que quería volver atrás voy a volver enseguida un poco atrás dijo porque yo he tratado de dibujar de nuevo la historia digamos en alguna otra oportunidad que recordaba los episodios y parto de las versiones que entonces retuve de que producida la revolución se hizo cargo de la CGT el coronel rey mundes que prácticamente no modificó más nada producido el cambio entre gonardi y aramburo se hizo cargo de la CGT el capitán de navío patrón la placer entre las innovaciones innovaciones que hizo patrón la placer fue respecto del cadáver de eva que estaba en la CGT y no sé de común acuerdo con el jefe del servicio de informaciones de ejército ese cadáver fue trasladado del servicio de informaciones del de la CGT al servicio de informaciones de ejército que funcionaba en Callao y Viamonte impresionante testimonio estas perlas que se encuentran allí y sospechamos que ya era un reportaje de Lanuse con algunos años si da la impresión de ser un hombre añoso ya y bueno un personaje sumamente interesante así es soy un exagerado Gustavo si digo que fue el último caudillo militar no, no creo que sea un exagerado porque es bastante cierto eso estoy pensando así rápidamente cuál otro pudo haber de esas características y no el ejército cambió después de los 70 y hubo intentos de jefes militares podríamos decir importantes en determinado contexto sobre todo el tema Malvinas pero no no de la envergadura que tuvo Lanuse la trayectoria que tuvo fue otra época del ejército de esos años 60 y 70 vos tenés un libro que se llama El duelo de los generales y ahí abordás un poco esas dos personalidades que en el siglo XX de algún modo lo acabas de decir recién signaron la historia de la institución ejército y siendo generacionalmente distintos porque Perón era mayor que Lanuse pero hay ahí un enfrentamiento que sigue hasta el 73 exactamente yo creo que hay que tenerlo en cuenta se vieron una sola vez en la vida cuando Lanuse era un joven oficial en un regimiento en Cuyo Perón era ministro de guerra todavía no había sido presidente durante el gobierno de Farrell y va a visitar la unidad y indudablemente se tuvieron que haber encontrado visto dado la mano eso nadie nadie lo sabe Lanuse mismo lo menciona en sus memorias que lo vio pero después nunca más se encontraron a pesar de el fuerte intento de Lanuse por encontrarse con él cuando Perón viene por primera vez el 17 de noviembre de 1972 ahora te llevo a eso pero hiciste alusión a las memorias y algo extraño en caudillos militares o líderes militares presidentes militares Lanuse es una rara avis deja tres libros de memoria deja tres libros de memoria que que él dictó que él dictó él dictó quien fue su escriba el que es el que escribió fue un extraordinario periodista ya fallecido Rodolfo Pandolfi que fue jefe de política del viejo diario La Opinión él este Lanuse le hablaba y él escribía Pandolfi estuvo en todas esas en esos temas bueno sí por supuesto más de un fragote por supuesto viene de la vieja primera plana confirmado hasta que Timerman lo nombra en La Opinión así que él va a ser el escriba de Lanuse y si no se dio ese encuentro Lanuse Perón en 72 ¿por qué fue según tu interpretación? tal vez tiene que ver con la pregunta anterior podemos poner varias hipótesis primero ¿por qué un general le iba a llevar el apunte a ese teniente que encima se le sublevó en el 51 al cual puso preso durante cuatro años esa es una la otra creo que la más importante es que Perón sabía que el juego estaba a su favor entonces ¿por qué le vas a dar al otro un aire y un oxígeno sobre todo cuando ya estaba perdido? recién que comentamos este tan interesante libro de Juan Manuel Abel Medina él pone ahí que el brigadier Ezequiel Martínez que era secretario de planificación y coordinación de Lanuse lo va a ver a Perón al hotel de Seiza porque hay un momento en que está como detenido las horas claro esas horas entre que el avión aterriza y lo instalan en el hotel internacional lo instalan en el hotel internacional y lo va a ver y Perón no lo recibe a Martínez pero le dicen que no que no va a hablar con Lanuse ya estaba terminado el diálogo era con Cámpora el diálogo era con Cámpora el diálogo era con Abel Medina el diario el diálogo era también de alguna manera con José Ignacio Rucci esos son los el círculo más cercano a Perón en ese momento era un momento muy tenso porque había un temor en las autoridades militares y en Lanuse particularmente de que Perón bajara del avión y anunciara la candidatura presidencial o sea que rompiera con esa esa organización legal que se había hecho que si no estaba en la Argentina el candidato antes creo que era el 11 de agosto no 25 de agosto 25 de agosto no se podía ocupar cargo público y no se y había que estar en el país de esta manera Lanuse se proscribe a sí mismo de alguna manera porque él sigue siendo presidente y lo obliga Perón a volver a volver esa es la frase dicha en el colegio militar yo creo que no le va a dar el cuero que lo dice en el invierno del 72 indudablemente no logró un acuerdo con Perón claro ahora también es cierto que eso puede mostrar y te lo pregunto que Perón no tenía la intención de volver al poder formal es decir que ahí bueno ya saltamos un poquito más que es que si Perón no se ve forzado a ser presidente seguramente seguramente estuvo el desmadre por decirlo de alguna manera se puede ver de otra manera se puede ver como un periodo de primavera democrática cada uno lo va a observar de como mejor le convenga pero de hecho tiene un gran problema para armar una fórmula si si tiene que poner la fórmula Perón Perón es decir no hay manera de lograr un acuerdo dentro del peronismo y fuera del peronismo porque se ha dicho que las fórmulas podían haber sido Perón-Balbín hay varias hipótesis Perón-Cámpora fue una fórmula que en algún momento estuvo pero ya Cámpora había perdido todo prestigio o toda consideración exactamente en la imagen para Perón Cámpora ya no estaba en el juego exactamente Cámpora en los primeros días las primeras semanas estando Perón en Madrid todavía está viendo que esta situación es sumamente compleja el tema de la toma de fábricas lo ocurrido con el tema de las cárceles a la noche del 25 de mayo no era ese el juego el juego de Perón Perón venía con un claro objetivo de pacificación y que él iba a ser el encargado por eso podemos decir que jamás acepta el diálogo ni siquiera el acuerdo con Lanuce por más que hay toda una movida que va desde nombrar un embajador devolverle el cadáver de Vita devolverle el grado de teniente general del ejército los sueldos el levantamiento de esas causas penales que nunca llegaron a ningún lado Perón quizá ahí haya pensado yo le pido todo esto a Lanuce para que no me lo dé y Lanuce se lo da ahí Lanuce también tiene otra intuición en la relación con Perón que los militares anteriores no se atrevían ni siquiera a evaluar me parece no el antiperonismo sesgado que tuvieron los que quedaron después del 56 digo el 56 porque es este las últimas los últimos pases a retiro que Aramburu hace de los sectores nacionalistas y más proclives al peronismo que estaban enojados con el peronismo por la disputa que tiene Perón en el 54 con la iglesia pero estar enojado no significa no tener una visión favorable bueno esos militares ya no existen no están en actividad entonces tenían un antiperonismo así visceral Lanuce no es que no lo tuviera pero tuvo una visión política mucho más elevada él se definía bueno era una especie de enamorado por decirlo de alguna manera del general justo de Roberto Marcelo Ortiz era una definición extraña en un momento siendo presidente cuando dice que él se considera un hombre de centro izquierda exactamente eso no sé si lo dice ningún presidente de facto de origen militar dijo lo que dijo Lanuce y se entrevistó con Salvador Allende exactamente tiene se encuentran en Salta de hecho Allende vino a la entrega del poder y tiene una una cena con Lanuce tenía muy buena relación tiene una cena con Lanuce la noche anterior en la embajada de Chile y efectivamente se definió como un militar de centro izquierda estaba es raro no lo vemos como muy de centro izquierda pero también se auto percibía de centro izquierda claro que 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 significa para él centro izquierda eso es otro tema pero estaba te cierro estaba también podríamos decir en el espíritu de la época exacto pero pensemos los militares Velasco Alvarado en Perú Torres Yobando en Bolivia en Uruguay Liber Sedeñi deja la carrera militar para dejarse hacer política y encabezar un frente de centro izquierda y Lanuce tenía de sí mismo esa percepción ahí dijiste que Lanuce se referenciaba en Justo para mí Justo es un personaje mucho más interesante que es el lugarcito en el anaquel que se lo ha puesto como el líder del fraude patriótico de la década infana es decir a mí me parece que es un tipo muy interesante de hecho digamos me ha sorprendido con esta definición porque uno lo ve a Perón como un jefe militar justista se lo suele decir pero él jugó en ese palo él venía de ese palo claro lo de Lanuce no lo no lo tenía claro exactamente a ver si bien Perón empieza con el grupo uriburista enseguida se da cuenta que estaba en el lugar equivocado y se convirtió en justista y fue un personaje realmente importantísimo para el ejército y para un sector de la política empiezo por el ejército es la época la década en que más obra pública militar se hizo en la Argentina hablando también de obra pública es una salida a la crisis del 30 pero creación de organismos reguladores exactamente las juntas etcétera etcétera y es un caudillo político que no le dio el tiempo porque se murió en el 43 en enero enero del 43 exactamente el mismo año que también muere Alvear es decir la Argentina se queda sin los grandes referentes políticos a ese momento y obviamente Perón eso lo conoce perfectamente conoce el plan Pinedo justo arma su alianza no sólo con conservadores sino con socialistas independientes y con radicales antipersonalistas sí con socialistas y radicales muy conservadores seguramente pero tiene una idea mayor de de alianza política una anécdota que tiene que ver con justo y la anuncia como hombre de centro izquierda en la navidad del 42 se muere la esposa de justo en la cena de navidad Ana Bernal un golpe durísimo yo tuve la oportunidad de hablar con muchos nietos de justo incluso con Pablo hijo de Liborio y Liborio en ese tiempo vuelve a encontrarse con su padre más allá de las divergencias políticas brutales y la cena del 11 de enero del 43 es justo con su hijo Liborio solos en la casa que era la primera cena después de la muerte de la esposa ajá mira que interesante sí y entonces en un momento dado justo se agarra la cabeza Agustín P como le dice la familia y le dice a Liborio no me siento bien hacete cargo se sacan las llaves se la entrega a Liborio es decir ahí el padre confió en el hijo más que el conservador en el trotskista y se muere en la escalera es decir hace 10 pasos y muere ahí es decir que el último gesto de justo fue dejar a su hijo todo por delante después de pasiones encontradas maravilloso bueno estamos llegando a la primera media hora de este programa de una hora de Cazadores de Historias y estamos hablando con Gustavo Dalmaso historiador profesor de historia escritor y amigo amigo entrañable de la casa así que un educador vamos a una pausita musical y volvemos enseguida Ariel Arditz cantando Barrio de Tango de Homero Manzi y Aníbal Troilo y antes lo escuchamos a Aníbal Troilo con Demi Barrio y el bruto siempre es peor que un malo porque el malo suele tener remedio el bruto no he visto muchos malos que se han vuelto buenos no he visto jamás un bruto que se haya vuelto inteligente esa sabiduría pampeana la de Perón Perón era un hombre muy muy afecto a la cultura popular más allá de su manejo político y digamos esa ese ser campechano que tuvo a lo largo del tiempo esa media sonrisa que se le ve en las bueno estos son nombre de campo son video nombre de campo en los videos se advierte el gesto no solamente la voz que ya tiene su inflexión pero cuando uno le ve el gesto ya lo ve venir y tiene momentos en los que Perón es tremendo las miradas de Perón cuando dice esta frase estoy viendo ahora en este momento me estoy imaginando el tape del video pone realmente cara de enojado está hablando de alguien en particular o de algunos en particular lo está diciendo con muy concretamente no personaliza ¿cómo era Perón? ¿qué Perón te queda a vos que lo has estudiado y lo has trabajado tanto? Gustavo Dalmaso con nosotros Perón es una figura particularísima creo que solo se pudo haber dado en la Argentina podemos encontrarles parecidos similitudes paralelas pero pero tiene una singularidad yo lo definiría por la singularidad que tuvo es singular porque en su vida particular su vida privada es singular el matrimonio con Evita sobre todo una pareja más que fuerte su exilio es particular además saquémoslo busquemos tal vez elementos no tan conocidos el gobierno la obra eso ya lo ya sabemos de qué se trata el armar una una situación que perdura hasta nuestros días por más transformaciones que haya tenido cambios el peronismo sigue siendo una realidad nacional íntimamente vinculada a la Argentina no es quizás no se podría explicar si no es en la Argentina exactamente no es totalmente pues estoy pensando si el peronismo está tan vinculado a la Argentina o es la Argentina o de alguna manera aunque esto enoje a los antiperonistas hay un antecedente muy fuerte que es el de Yrigoyen con el radicalismo en la Argentina tiene su antecedente Perón lo que hace es de alguna manera resumir tradiciones que hicieron a la Argentina por eso me parece que es tan argentino el fenómeno tan perdurable tan perdurable e incorpora absolutamente es decir Perón puede incorporar estoy hablando recién lo mencioné a Yrigoyen puede incorporar a los revisionistas defensores de Juan Manuel de Rosas pero nacionaliza los ferrocarriles y le pone Urquiza Roca Mitre San Martín y Belgrano no le pone Rosas claro no rompe con la construcción mitrista de la historia por decirlo de alguna manera entonces incorpora diversas tradiciones que le permite hoy incorporar o hace unos pocos años incorporar a sectores juveniles a través de lo que es el kirchnerismo y provienen de otras experiencias políticas esto también se dio en los años 70 se dio en los años 60 por eso insisto en la singularidad de Perón y como esta frase que acabamos o esta charla que acabamos de escuchar hay infinidad de comentarios y de situaciones particulares antes que yo les decía que era un hombre de campo un hombre con muy buen trato con los suboficiales su primer destino fue la escuela de suboficiales o el primero o el segundo ahora estoy dudando y tiene vínculos con ellos muy muy interesantes les voy a contar si me permiten una anécdota adelante en Basavilbaso provincia de Entre Ríos donde están los cementerios de las colonias judías no me acuerdo el número esto fue hace muchos años el cuidador me dice venga que le voy a mostrar algo un cementerio donde ya no se enterraba nadie ya estaba completo cerrado entonces me lleva al fondo del cementerio y me encuentro con una lápida pero me encuentro con el busto de un señor con gorra en el judaísmo no se puede representar la figura humana sin embargo ese señor que no me acuerdo como se llamaba era un suboficial que le preparaba el mate a Perón que a la mañana cuando era cuando era presidente era su hombre de confianza el que le ilustraría bien las botas y los zapatos y cuando se murió Perón le pidió a la DAIA y a la AMIA local si le permitían hacer esa forma de ese homenaje a este señor que lamentablemente ahora no me acuerdo del nombre el cementerio de Novabuco ahí saliendo cerquita donde está la sinagoga exactamente sinagoga rural que hay una particularidad eso ahora ahí en esta semblanza que trazás de Perón hay un hecho que para mí es muy importante y quiero conocer tu opinión que es que Perón siempre hizo política desde el poder es decir Perón crea el partido único de la unión primero bueno va en una alianza que disuelve rápidamente crea el partido único de la revolución después el partido peronista Perón siempre hizo política desde el poder es decir el peronismo es un movimiento político creado desde el poder desde el estado vos crees que eso lo ha condicionado o es simplemente un episodio anecdótico de la historia no sé si es un fenómeno anecdótico y puede tener condicionamientos no te daría una respuesta tajante la verdad es para pensarlo es una construcción desde el poder de arriba hacia abajo pero es una construcción dialéctica también van y vuelven indudablemente es hijo del único golpe militar exitoso que hubo en la Argentina que deja una herencia que deja una herencia es decir todos los demás se fueron mal algunos peor que otros pero Perón los hombres del 43 dejan un sistema político sin duda más que más que un partido y construye sí construye distinto a Yrigoyen que construyó de abajo hacia arriba hasta que logra que el radicalismo sea aceptado le lleva 25 años 25 años de clandestinidad prácticamente uno también lo tiene que pensar en esos términos hay un Perón que está fuera del poder y construye poder que es el Perón por 55 creo que hay hay varios Perón para para observar yo que soy Yrigoyenista y sé que vos también lo sos me interesa escucharte hablar del primer dictador de Uriburu exactamente ese es el título del libro un conservador un conservador un conservador salteño de hecho fue diputado durante dos años en una época en que los militares podían desempeñar cargos electivos podían pedir una especie de dispensa y no fue el único hubo varios y asumir como legislador así fue daría la impresión que no le gustó la elegir no era lo de él no era lo de él el parlamentarismo no era lo de Uriburu era decididamente un hombre del ejército hace toda su vida ahí llega a a la máxima al máximo lugar no llegó a lo que tal vez quería que eso lo hizo justo ser ministro de guerra de Albiar así es porque acá se mezclan las figuras a veces de Uriburu ha quedado Uriburu como el golpista muy mal dicho fascista porque la verdad esos conservadores tuvieron una visión interesada en el fascismo pero de ahí a decir que eran fascistas hay un camino muy largo es un hombre de la oligarquía argentina sin duda cumple toda la famosa foto con las damas de la sociedad de beneficencia él como galán de telenovela casi sentado claro con sus bigotes etcétera etcétera dicen que caminaba por la calle y las señoras se daban vuelta para mirarlo porque se movió sobre todo en los meses anteriores al golpe se movía de lado a lado porque mantuvo reuniones con todo el mundo es más lo seguía la policía policía de la capital todavía no existía la policía federal lo seguían y le mandaban al presidente Irigoyen informes casi diarios de sus movimientos que Irigoyen con esos misterios que tiene la política argentina nunca hizo nada para detenerlo porque quizás digo es contra fatalismo claro lo detenés y le evitas bueno Dele Piane le renuncia a Irigoyen porque le dice este está conspirando déjeme que lo meta preso y Irigoyen le sale con todo un discurso del honor militar y Dele Piane dice pero este hombre que me está hablando y se va a Dele Piane que era el que lo iba a defender a Irigoyen y tiene bueno un hombre amante de lo alemán de lo germano de hecho cuando Fompepe le decía claro él viaja a comprar este material bélico durante porque llegó a ser inspector general del ejército en aquel tiempo es un cargo que hoy no existe en aquel tiempo sería como un comandante en jefe una cosa así viaja a Alemania habla la lengua y de hecho Obre se va a hacer atender a Alemania él tiene un cáncer importante después de ser presidente y no aguanta más por el dolor y lo van a bajar en un puerto francés por eso Uriburu muy a su pesar seguramente hubiera preferido morir en Berlín y no en París cómo lo hizo cómo le pasó cómo le pasó después sus restos van a ser traídos a Buenos Aires y va a convocar una importante multitud en el puerto y en ese afán necrofílico de la sociedad argentina exactamente hubo todo un movimiento en torno al retorno a la vuelta de los restos de Uriburu y en dotar por ejemplo el complejo museográfico Udaondo tiene los enseres personales de su última habitación su cama me acuerdo que nuestro amigo Guillermo Gassio decía compraron la pelela de Uriburu exactamente y eso está todo como te digo lo recibió una multitud y toda la noche que fue velado en la casa rosada pasó gente bueno las pasiones necrológicas de los argentinos son son muy particulares alguna vez habrá que hacer un programa sobre eso bueno fijémonos el regreso del cadáver de Rosas también medida del presidente Menem exactamente comentábamos antes de estar en micrófono bueno lo sucedido con el cadáver de Vita los desaparecidos es decir tenemos una vinculación con la muerte muy particular si de hecho Uriburu muere a muy pocos meses de dejar el deja el mando el 20 de febrero y muere en abril a los dos meses con lo cual estaba muy vivo el tema y ya justo había hecho su distanciamiento pero le concede el honor de ser velado en la casa de gobierno exactamente porque ahí digamos si hubiese seguido todo indica que se iba a morir si el proyecto uriburista se hubiese impuesto que era con reforma constitucional y tal vez la presidencia en sus manos se hubiera muerto algo parecido le pasó a Eduardo Lonardi que también murió muy poquito después de que Aramburu lo desalojara del poder ahora es interesante ese tiempo de Uriburu porque Uriburu que aparentaba tener condiciones políticas comete una serie de errores a partir de un error de apreciación quizá la visión de clase trasladada a toda la sociedad cuando convoca inmediatamente muerto el perro se acabó la rabia y digo ya en preso convoca elecciones para el 5 de abril del 31 a menos de 6 meses o 6 meses del golpe esa creo que hay que cargársela a la cuenta de Matías Sánchez Exacto su ministro del interior que él confiaba ciegamente era su ministro político un hombre además con mucho olfato político porque Sánchez Solondo tenía una larga trayectoria en las lides políticas de la provincia de Buenos Aires por supuesto es decir Uriburu peca de cierta ingenuidad política a diferencia de un Perón o un Lanuse Uriburu no tiene no tiene la picardía no tiene esa picardía política es un hombre más del cuartel que de otra cosa y del Jockey Club de alguna manera entonces no conocía y se rodeó de gente como vos bien dijiste sumamente hábil como fue Matías Sánchez Solondo pero que les falló esa percepción no tuvieron la percepción de lo que pasaba verdaderamente abajo van a la elección del 5 de abril y los sorprende la mayoría radical de 31.000 votos que no era tanto tampoco pero era una mayoría contundente era una mayoría sobre todo en la provincia de Buenos Aires donde el conservadorismo era fuerte y muy popular exactamente pero bueno indudablemente la oligarquía argentina le cuesta entender algunas cosas y eso creo que lo podemos sin entrar en temas del presente lo podemos confirmar ahí en la percepción de ese pensamiento conservador liberal esa cosa rara de la argentina hay una visión de clase que no se ha superado hasta hoy no no y no es necesario ser hijo de es necesario tener un dinero y suficiente como para poder mantener y sostener un ritual comprar una ideología que ya está hecha ponérsela como un chip en el cerebro y repetirla incansablemente se necesita hacer un buen negocio que nos dé una renta lo que y podemos esto proyectarlo quizá el pensamiento conservador hablando del partido conservador nunca superó el trauma del 16 es decir no entendieron el proceso Benito Villanueva en la elección del 16 comprando votos no entendían el proceso y digamos la dificultad que tuvo el pensamiento conservador que es un pensamiento digamos sustancioso en la argentina exactamente y con digamos dejó vacante el partido conservador llámese como se llame porque la ideología conservadora verdaderamente conservadora atraviesa a nuestra sociedad no por una cuestión de clase hay gente de los que serían las clases populares que tienen un pensamiento conservador lo que le faltó a la elite conservadora fue canalizarla interpretarla representarla o darlo por bueno esto no importa lo que pasa es que no les importó el partido porque la verdad el intento el partido conservador de carácter popular el intento más importante que tienen ellos es la creación del partido demócrata progresista esa es la verdadera el verdadero intento conservador liberal pero los mismos conservadores de las provincias son los que son renuentes lo pinchan lo pinchan porque ganan en sus provincias y es entonces es la lógica del PAN del partido autonomista nacional la liga de los gobernadores nos reunimos nos juntamos elegimos el candidato y no hay ningún problema pero cada uno mantiene su lógica y su poder en las provincias y fijémonos que eso de alguna manera sigue funcionando persiste 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 en por ejemplo se ve claramente en los gobernadores del PJ actualmente el mantenimiento del poder en la provincia y cierto desdén hacia lo nacional o temor más que temor bueno ahora fíjate la dificultad que tiene vamos a hacer en este programa no tenemos temor de hablar del presente no es decir no hacemos política pero uno puede analizar con cierta visión el pensamiento conservador liberal que hoy estaría representado por el PRO sigue teniendo una dificultad de organizarse como un partido político moderno no tiene lecciones internas el PRO no las tiene el peronismo tampoco digo exacto pero es muy sorprendente que ahí yo siempre digo que los radicales si hay una lección que le dan todos los años a la Argentina es la vida interna es decir el partido como una creación vital y digamos esto es muy sorprendente donde prevalece esa suerte de visión de espíritu de clase donde el poder nos toca porque nos toca si te haría en base una una idea yo no sé si el PRO es el partido conservador liberal me quedan me quedan dudas que haya conservadores liberales dentro del PRO es otra cosa perfecto a mi me parece que el PRO es una construcción ahistórica son lo nuevo no tienen hace un rato hablamos para mi fue uno de los peores los peores símbolos y significados quitar a los padres de la patria sean cualquiera de los billetes del papel moneda claro del papel moneda cuando hay toda una tradición en la Argentina que abarca a Sarmiento a Rosas a Mitra a San Martín el PRO me parece que se ve como algo o se muestra como algo nuevo no utiliza los términos de conservadurismo de liberalismo fíjense que no está en ese discurso me hace acordar de alguna manera al Partido Popular en España es como que el franquismo es algo que quedó yo nunca fui franquista una cosa así son una una expresión nueva hay conservadores en el PRO pero no alcanzan como vos bien decís no sé cuántos son además salvo la figura de Federico Pinedo no hay más no hay más la mejor la mejor denominación de ese sector ideológicamente hablando es la figura conservador liberal exactamente el más el más lúcido yo creo que después de muerto Emilio Ardoi es el hombre más más claro que tiene que le queda a esa yo diría que es una cultura ya una parte es una cultura es una cultura es una cultura en extinción sí como como fue qué sé yo se me ocurre la familia comunista la familia del y hoy hablábamos de los nacionalistas antes de empezar dejaron de tener una visibilización una presencia exactamente hasta los 70 fue muy contundente exactamente y en los 80 lo que se denominaba denominaba nacionalismo ya no era serio ya parecía no no ya era otra cosa hablábamos hoy de Sánchez Sorondo el Círculo del Plata eso será Mario Amadeo Mario Amadeo por supuesto Pepe Rosa lo mismo una derecha nacional exactamente lo mismo lo que fue la izquierda nacional y hubo una izquierda nacional con el colorado Ramos Spilimbergo hoy solo vive que es muy viejito y una izquierda Galazo claro hay una anécdota genial de el frente de izquierda popular en los tiempos del gobierno militar donde un amigo Mario Elgue era el referente de Ramos en Las Flores y entonces organizaba reuniones de todo tipo para mantener vivo las cuestiones entonces un día Ramos lo llama y dice le voy a mandar un tipo extraordinario y manda a González Arzac amigo nuestro que llega en limusina y entonces le dice no se preocupe no se preocupe que yo soy conservador pero no boludo le dice a él y entonces empieza yo les quiero decir que el pensamiento conservador liberal de la Argentina no son estos asesinos que andan sueltos en 1977 exactamente es decir Ramos había además había todo un diálogo político en el respeto de las identidades partidarias que era extraordinario eso hoy ya no existe se ha diluido hay una impronta nadie ha hecho el esfuerzo de recuperar los espacios de interacción de los partidos políticos con los denominadores comunes básicos no ponerse de acuerdo para gobernar juntos la hora del pueblo claro se perdió a ver tal vez hay que pensar que la democracia que tenemos fue un salto fue un salto sin ningún tipo de acuerdo sin ningún tipo de referencia entre los partidos políticos fue el derrumbe de un régimen demolido por su su propio fracaso su propio fracaso su capacidad fundamentalmente me parece no solo el económico sino Malvinas y la violencia política que llevó que llevó adelante entonces los partidos políticos estaban como como está como está el cordón de la vereda puede durar muchos años se nos acaba el programa pero es interesante ver que estos 40 años durante 20 años el acuerdo político y la negociación política funcionaban y hace 20 años la negociación política no funciona no funciona o está mal visto o está mal vista sí, sí, por supuesto claro porque es peyorativo el término algo lógico que es la negociación la conversación el acuerdo o la discrepancia se lo ve como negocio como algo sucio nos fuimos Gustavo Dalmaso nos tenemos que ir gracias Gustavo por tu visite gracias a ustedes gracias Diego gracias Eduardo un abrazo para todos chau hasta el martes que viene gracias